Hechos que le dan la vuelta al mundo en su noticiero TMS Análisis de noticias con la señorita licenciada Flores Bueno, dejémoslo nomás enseño para que entramos en detallones Si usted quiere estar bien informado, escucha a Pablo Latapi Bueno, pero aquí también Noticias de TMS Periodismo y anti-amarillismo Todo lo que necesita saber y hasta lo que no Tráfico Deportes Clima Y hasta el manual para alcanzar el cielo con Monseñor Si es que se despierta Es hora de actualizar su conocimiento En noticias de TMS Transición analógica A su servicio Iniciamos Señoras y señores Ya estamos Aquí en su noticiero favorito de la radio Buenos días Señor preciso Estamos aquí listos y preparados para llevarle toda la información que usted requiere para arrancar la semana Al 100 Fíjate que los primeros buenos días del presidente O sea, me pueden poner de buena Pero ya Buenos días Conforme lo repite tanto Si me voy como que molestando A mí me da risa cuando lo escucho, güey ¿Sí? No me lo imagino levantándonos juntos y dándome los buenos días Ternuritas Ternuritas Hoy va a haber raya Hoy hay raya Es espectacular hoy Oigan, saludos a todos los mayetes que ya están en la transmisión de Facebook Fiesta Mexicana XHBO Salúdenme a Guillermo Rhea Martínez, por favor Buenos días Saludos a Rafael Prado, a Riola y a todos los que se están conectando Fiesta Mexicana XHBO Saludos a todos Háganos el favor de enviarnos el reporte vial en el WhatsApp Triple tres veinte mil ochenta ¿Cómo se encuentra la ciudad en estos momentos? Ya nos han reportado como tres choques en lo que va de la mañana, ¿sale? Para que se vaya previniendo con el tiempito Hoy sentí más tráfico, al menos en Lázaro Cárdenas Que otros días, ¿eh? Y yo hoy sentí más frío que otros días Ustedes ya son bochornos, yo creo Ah, sí, yo creo que ya te está entrando la menú Uy, Dios te oiga Yo creo que ese ya es la menú Es la andro, ¿no? No, le entró la cruda por beber de más Uy, no más Uy, sin beber Sin beber le entró la cruda Sí, sin beber Bueno, vámonos antes de que se ponga más de la La p*** de calzada está hasta su chingada El tráfico de la ciudad No, ya no lo pongo Se avergüenza mucho No le hace Él, nosotros no ¿Para qué anda diciendo eso? ¿Para qué le anda reventando la tacha? ¿Para qué dice eso? El ribotril estaba caduco Se la tomó con coca el ribotril Ese medicamento psiquiátrico ya no más no le está dejando nada bueno Guardó unos sedalmercs de hace 20 años Al sedalmerc con coca ululú Era bueno ¡Ulalá! Ya no ¡Ulalá! Algo le quitaron ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la información hija de todas! ¡Vámonos! Me quitaron la fe Fenilpropanolamina Noticias de MS Saludos Desde la mismísima clínica 89 del IMSS Bravo, bravo Ahí nos andan escuchando Buenísima, ¿no? ¡Qué valor! Saludos Ahí, ahí sí hay buenos doctores ¡Ay, por favor! No, no como dónde ¡Ay, por favor! Ahí en la 89, sí ¿En dónde no? No, no como No como ¿En cuáles? Ahí sí hay buenos Buen personal, ¿no? A ver, los de la 14, ¿qué? No, mi respeto A ver, los de la Yala, ¿qué? ¡Ay, de la Yala, mi hijo! ¡Órale! ¡Vámonos a la información hija de la... ¿Verdad? Ajá A ver, otra vez No lo escucho Noticias Noticias de MS Alumbrado ¿Por qué se corta? Tú vayas a ver la máquina como es Alumbrado, baches y basura A ver De la Federación no van a estar diciendo nada, ¿eh? De la Federación no van a estar diciendo nada, ¿eh? ¿Por qué está describiendo su colonia? A ver, del autocinema no van a estar hablando A ver Del matruque Yo no soy del matiri De Santa Elena Alumbrado, baches y basura Las principales atenciones de WhatsApp WhatsApp Con gran atención, ¿eh? Porque no es de WhatsApp, no Es WhatsApp O sea, de WhatsApp De Gua, de Guadalajara y Zapopan Los reportes ciudadanos Se podrán realizar de forma electrónica No Ahí le va Ponga atención Si usted quiere hacer un Una Un reporte Ajá Que ahorita voy a anotar el número Porque de seguro Se me va a hacer ¿Cómo? Pero Si no lo necesitas O sea, anda fallando un poco, ¿no? El programa WhatsApp Que puso en marcha A principios de este mes Para agilizar la presentación De reportes A ver si es cierto Ahorita lo voy a poner a prueba De reportes ciudadanos En Guadalajara y Zapopan Ya se posicionó Entre los habitantes De estos municipios De la metrópoli El sistema funciona Con un bot Llamado Chato A ver, Chato 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 Oye, ¿podemos hacer el reporte De la Federacha Público o no? ¿Como pa calarlo? No, es que hay que hacerlo De forma de atención ¿Pero qué? ¿Pero de qué te podrías quejar? Ay, mucho Ay, mucho Yo no voy a decir nada Porque luego se agüita este güey Como si tú vivieras En un barrio muy bueno, me dice El sistema funciona con un bot Llamado Chato Échale Que a través de mensajes En la aplicación WhatsApp Recibe, canaliza y contesta Las solicitudes de atención Que se generan En los dos municipios A más administraciones Pagarán 500 mil pesos anuales Por la implementación De esta herramienta ¿Tanto van a pagar Por la anualidad? Sí Hasta la fecha Las quejas más Es buen negocio Hasta la fecha Las quejas más recurrentes Corresponden a fallas En el servicio De alumbrado público Muy bueno Pues es que se roban El cable Baches y aglomeración De basura En la vía pública De acuerdo con el gobierno Tapatío De los mil setenta y dos Llamados registrados Hasta la fecha Se han resuelto El cincuenta y dos Y el veintiocho Por ciento Se encuentra en ejecución Guillermo López Guillermo López De la dirección De mantenimiento urbano Y servicios municipales Del ayuntamiento ¡Eh, Memo! ¡Memirri! Te tengo un reportito ¿Uno? ¡Vámonos varios! Oh, si nomás De la federacha Son como treinta reportes Un pliego petitorio De tantas cosas que fallan Te tengo un pliego, Memo Comentó que Desde las ocho horas Comienzan Ahorita mismo ¡Híjole! Comienzan a atenderse Las peticiones Que hacen las personas Los interesados En emitir un reporte Ponga usted atención Ahí le va el número ¡Anote! A ver ¿Ya va a anotar? Ya ¡Échale! Todo bien Un bostecito Los interesados En emitir un reporte Solo deben agregar Los números Treinta y tres Treinta y ocho Dieciocho Veint Copiar Oye Ahorita Hoy es el primer día Que empieza esto No Ya existe Ya lo lanzaron Hay que agregarlo Como contacto entonces Y mandar Vamos a ver Reporte Ciudadano Te dije que lo guarde La necesitada Licenciada Acuérdate que se llama Whatsapp Ay Whatsapp O como dice Nava Wap 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 Oye Saludos Mientras esta Guarda su contacto Saludos a un compa Que lo conocí el sábado Nos escucha desde Beso Beso de tres Beso de tres No Nos escucha todos los días Desde Ameca De Ameca Jalisco Saludos para él Mi hermano Mayate por cierto Muy Mayate Saludos Ameca Amecate Órale Es que con esas Perduñas Ya Ahí le va el número Es treinta y tres Treinta y ocho Dieciocho Veintidós Veintidós Repítalo diez veces Treinta y tres Treinta y ocho Dieciocho Veintidós Veintidós O treinta y tres Treinta y seis Diez 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 Treinta y tres Treinta y seis Diez 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 Y seguir los pasos Para formular la petición ¿Sale? Sale Se acabó el tema En breve Vamos a reportar Lo más probable Es que le conteste Una inteligencia artificial ¿Verdad? Sí, sí, sí Es una Una maquinita Ahorita lo vamos a calar Seguramente va a estar bloqueado Esta parte del día Y de la mañana Como papaya en el tianguis Cala Cala No, yo la pruebo En la playa Esta papaya A ver, vamos a probarla En la playa A ver cómo cala En más información Oiga, mándenle saludos A este mayate Saludos a Cristian Ayala Eric Basilio Que hoy lo operan En la ochenta y nueve ¡Ay! ¡Qué valor! ¡Qué bueno! Oh, mi hermano Pues ahora sí Que todas nuestras bendiciones Para ti Y para los médicos Que van a Que Dios te ayude Te van a intervenir ¿De qué? Quién sabe Lo van a operar Pero Le vas a salir muy bien A bajar de volada La corte celestial Sí, va a estar bien Dile que va a estar bien No lo asustes, güey Estás viendo que ya me imagino A ver, bien asustado Y todavía le dices eso Es broma, hermano Todo va a salir bien Primeramente Dios Vamos a pedir por tu salud Hay muy buenas manos médicas Ahí Mira, te voy a hacer una cosa Diosito, te va a ayudar Lo que es el civil y el IMSS Hay muy buenos especialistas, eh No, tú no te agüites Todo lo que hemos dicho Aquí no es para que te asustes Somos unos tarugos Pero sí Diosito te va a ayudar Y si no, pues ya te reúnes con él Y qué bueno que ya después ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Este, güey! Si no, pues allá pides por nosotros No se oye chupones No se oye chupones En serio, en serio Todo va a salir bien, hermano ¡Qué bueno! Que ya te dieron la operación Después de siete meses Vas a estar Vas a este Acuérdate que los delibes Son como Las tarjetas de crédito Haceis doce meses sin interés Disculpen por llegar tarde ¿Quién estamos hablando? Buenos días Buenos días Buenos días Como crédito de buen fin, ¿no? Exactamente Ay, no, puede ser Saludos al mayate de Paco Gaitán Y a su familia Que como siempre Nos van escuchando Acuérdate, hermano Que el tiempo todo Lo cura atentamente Lins ¿Qué significa Lins? Oye, que es Importa madre Salud Importa madre Tu saluda En más información Que Paco Gaitán Es abogado Sí También arenas Movedizas, güey Les gustaría que los defendiera Este Mira, dice Montse Que no seas caón Con ese comentario Que hiciste Que lo van a operar Al vato Tiene que meterse Tranquilo al quirófano No, va a estar bien Todo más Estamos diciendo Hermano Sería chido Que después de tus Suscribienos Nos escribas Y este Y nos digas Si alcanzaste a ver la luz Ay, no más Pero no vayas para allá No te arrimes Es al contrario Ay, mi Chayo Una luz constante ¿No? En el horizonte Hermano, solo piensas Si Chayo la ha librado ¿Por qué tú no? Así de fácil Es mi mayor ejemplo Esperan poder reubicar A 170 familias Antes del temporal De lluvias En Zapopan Con respecto A las obras En torno al arroyo seco Con el desasolve Y el tema De los gaviones Puede Intentar hacer Una lectura Más fluida Por favor Que se entienda Por lo menos Le estoy diciendo bien Es que no se te entiende Nada, la neta No me pones atención Abre más la boca Ajá Abre grande No, no tan grande Fíjense Fíjense lo que es El El dañismo De ustedes ¿Por qué dañismo? El dañismo, güey Si está en el diccionario Esa palabra Y al delquista Porque ya ven Con el dulce chicloso Con el chicloso Ah, sí Se te despegó tu amalgama Que gloria a Dios No se la tragó Media muela La muela Se le quebró Porque si no Me imagino la salida Y pues Y ándale, güey Que ya Pues ya llegó al doctor Y todo Y te la pegó No, no, espérate Y lo vio y le dijo Ay, qué guapo Qué bocota Ay, qué saguanzote Y me explica Le digo Mira, doctor Pasó esto Esto Y esto Ah, acuéstate Aquí Ay, desvístete Amor A ver Primero hay que conocer Que dice el dentista Acuéstate Me quito la ropa Güey, si te voy a curar La muela Así sin conocer Y me dijo Me dijo Me acordé tanto de usted Me dijo A ver, Héctor Abre grande En serio Si me dijo Iba a soltar la risa Pero como Porque estás bien dañado Güey Por ustedes Y de menos Te tapo el hoyo Pero Héctor Era bien portado De hecho Me van a hacer cirugía En la muela Qué más ¿Cómo se llama tu dentista? César César Es bien dramático Este güey No le hagas caso No, de hecho Él me dijo Ay, no Ponle gas de la risa Gas de la risa El gas de la risa Sí, sí Ahí No, seguida Se avienta unos Estos unos gases de la risa Y no son nada de risa De hecho Es el mismo compuesto Este Que le ponen A los motores De los carros Para que corran más El óxido nitroso El nitroso Es lo mismo Él me pide El ácido nitroso Pero fíjate Héctor había importado Tú lo hiciste bocón Sí Así no era Eso sí ha sido bocón Eso sí ha sido Desde hace nueve años Lo estoy haciendo bocón Y boquetón Trae la muela picada Le deja Y no nomás la muela Este güey Eso es que usted No es el pro Ah, no, perdón Este güey Eh, la información Al estar cada vez más cerca El temporal de lluvias El alcalde de Zapopan Juan José Fran Ye ¿Quién? Juan José Fran Ye Expresó que existen Alrededor de 170 casas En ¿En qué? En zonas peligrosas En zonas peligrosas De riesgo Por inundación ¿Peligrosas de riesgo? Exactamente Esperan que la Conagua Meta las manos ¡Uh! Ah, hasta las piernas Hasta el codo Meta las manos Para poder reubicarlas Luego de Luego de las afectaciones Que se vivieron El año pasado Con el desbordamiento Del arroyo seco Como las nachas De este Ah, discúlpame Ninel Conde El municipio Recordó Que le han metido Cerca de 90 millones De pesos A obras de infraestructura Eh, a fin De inhibir Este tipo de problemas Sin embargo Como los trabajos Totales costarán 500 millones Todavía Hay zonas En las que existe Riesgo para las familias En el próximo Temporal Buenos días Buenos días Si sale caro Es caro Y ojalá que en serio Se pueda reubicar Si sale caro El limón Que no salga caro Eso No, no No es más fácil Comprarles casa A todos ellos O sea, con 500 millones Pero es que luego Les quieren dar una Del infonavit A ver, de las del Mis autos Pero no, ni siquiera Del infonavit Son unas peligrosas ¿De cuáles? Es un cuartito Cuando es así El cuartito Y adentro todo Cocina, cama Todo en un solo Cuartito Ah, disculpen Ustedes que viven Como casa del infonavit No, bueno Es para lo que nos alcanza Algunos Somos locutores Por eso Pero si tú tenías Una casa más amplia Y te la van a hacer Más chiquita Pues es ahí donde La gente brinca ¿No? También este Es ahí donde Este cuando brinca Le hace Tronca, tronca, tronca Ya no se seche Ni con su sido invisible Ay, no Ni con su sido En la nota internacional Ándalas TMS ¿Sí o no? Sí Que sí, sí o no Sí Ahí va la pista Noticia Internacional Trompas Favorito para liderar A los republicanos En las elecciones Del dos mil veinticuatro ¿Qué igualado este güey? Trompas Otra vez falopio Ay, no más Ya, esa piña ya está muy colada Chale, yo sí quiero mi visa No, yo también ¿Quiere ir a ver a Mickey? A Mickey A Mickey A Mickey A no más Pero si aquí estoy, güey Ahí está tú El expresidente Aquí está tranquilo El expresidente Donald Trump Encabezó este domingo Con mucho margen Una encuesta Sobre el candidato Favorito para liderar Al partido republicano En una O sea, ¿otra vez? Otra vez Pues es que no es fácil Dejar ir ese huesote Hombre En unas elecciones Presidenciales Realizadas en la Conferencia anual De los conservadores Estadounidenses En Orlando, Florida Orlando Trump Obtuvo el 59% De los votos Muy por delante Del segundo El gobernador de Florida Ron DeSantis Al que muchos ven Como el rival más serio Del expresidente En el futuro El 97% De la De las 2.57 Personas 2.574 ¿Qué? No más entendemos De nadie Güey, por estar queriéndolo A decir en inglés Dilo en español Como te salga Approved El desempeño De Trump En la Casa Blanca O sea, en la White House Y el 99% O sea, el 99% Ustedes que fueron A escuelas Yo sí te entendí Ahorita habla el que fue Santa Isabel Rurales, de hecho Te dijo el de la Prepa abierta Te voy a pedir un favor Güey, me está diciendo Eso el que tiene Hasta el parto Trunco Acabaste la prepa Tienen que sacar Con force Con force Bueno, eso sí Eso sí es cierto Sí, por eso Tiene esa cabezota Hasta el catecismo Y bueno Pues ese es el rollo Que Trump Favorito para liderear A los republicanos En el 2024 Órale Esta es la nota Internacional, ¿no? Pues gracias Pues qué mal Ya lo veremos Más adelante A ver si lo siguen Encabezando Imagínatelo En tres años Contra Biden Güey, en tres años Ya va a tener como 90, ¿no? ¿Cuántos tiene? Trump O Biden No, Tom Los dos Están parejeando Grandecitos los dos Trump Buenos días Hablando de gente grande Muy grande Muy grande Peligrosamente Pero no lo suficientemente grande Para deshacerlo Este A ver, vamos a ver ¿Cuántos años tiene Donald Trump? Donald Trump Tiene Todos 77 años No, 74 y 77 Joe Biden Pues ya están cansados ¿Qué hubieran hecho ustedes? Ay, cómo te extraño Ay, cosita ¿Cómo va la? La de José José Vuelve, por favor Donde estés Como sea Que aquí está tu casa Aunque te hayas manchado de todo Para mí es igual No me importa lo que seas No me importa si has cambiado ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Dónde estás, peña? Hay más información Desesperado Desesperado Escuchamos a José José Por algún motivo Me acuerdo del Zimbar Ay, qué fina Salud Salud De que ahora que se encuentre Mi Zimbar Mi niño ¿Ya terminó? No Échale pues En más información Ya cabe una Saludos a Sergio Cervantes El primo le dicen Que dieron Nos escucha Le mandamos un abrazo Saludos Mayate Es compañero de trabajo De mi hermano Saludos a mi hermano También Al hombre de la casa Al abogado Arinas Movenizas El abogaducho Al que sí le nació Un niño a tu mamá Al que sí tuvo ganas De crecer Y ser alguien en la vida Al que sí ejerce Y se sigue preparando Saludos a mi cuñada Que ella está chuchando También El que no lloraba Cuando le ponían pantaloncitos El que no quería En cambio tú Este güey Quería que le hicieran Una trencita Quería que lo llevaran Al concurso de Lalo Y Lagrimita El que no jugaba Bebe Leche A cantarlas Todavía era una veriquita Ya hay información Ese ya la jugaba En la prepa Pero en la primaria no Todavía a sus 40 años Le gusta jugar Bebe Leche Y bebe Y bebe Leche Como los peces en el río Directo del vaso De cuñada Y vuelven a beber Así ¿Cuál era tu juego De chiquito favorito? Bebe Leche En vez de decirlo La carretilla De chiquito Chispas Yo no sé De dónde se les ocurre Tanta tarugada Saludos hermano No te cansa Saludos a mi carnal Que a diario nos escuche Al hombre de la casa Y saludos al buen Sergio Cervantes Micheco Te mandamos un abrazo Mayate Hay menos mujeres En el servicio militar Aquí hay una Inscríbala El número de voluntarias Ha caído año con año Ya que de 18 mil Oye Necesito que me liberen La cartilla El número de voluntarias Ha caído año con año Ya que de 18 mil A principios Del milenio pasado A menos de 800 En el 2020 Indica la Sedena Ustedes si tienen Su servicio militar Claro Liberado Claro ¿A ti qué bola te tocó? La derecha No seas carudo Las dos Es que te colocaron Negra o blanca Güey Pues depende Este güey A simple vista Quiero que color carne Color carne La rosita Cada vez La percudida No es que De lejos No vas a estar diciendo Nada de sus bolas ¿Qué bola les tocó? La ceniza La que no marchas La negra La negra No marchas Yo no Yo sí marché No, no marché De todas maneras Ya no eres ni remiso No, renesio Es remenso Y renesio Cada vez menos mujeres Ya puedo terminar La nota Cada vez menos mujeres Integran a hacer Su servicio militar Desde el año 2000 Cuando el gobierno federal Y el ejército Promovieron su participación Voluntaria Como una forma De fortalecer Las acciones de equidad Del género Dentro de la institución Durante los primeros años La población femenina Que se anotó Para vivir la experiencia De la vida marcial Dicen que a Héctor Flores Le tocó la bola roja Porque estaba bien rascada Porque estaba recién rasurada No puedo Oye al otro ¡Era labial! Como este Esta tal alma Se rasura Necesito ayuda A que me liberen Mi cartilla Pero no sirve Creo La tengo desde como 10 años Y no me ha servido Para nada Pues no güey Pero puedes ir aquí A la No Pero es una obligación Ve a base aérea Como mexicano El artículo 45 Andale Si no te saben Ni los artículos Del sindicato Somos una Una nación Que promueve La paz A nivel internacional Abrazos La paz La paz De las fronteras Para afuera Porque de la frontera Para adentro Buenos días Ve aquí a la base aérea Y hay pregunta Oiga quien me puede ayudar Y ya Así de fácil Pero creo que tengo Es que ya después de que eres remiso Ajá Este No sé No sé cómo me la puedan liberar Ve a preguntar Allá Te estoy diciendo Allá en base aérea Siendo remiso Gracias al Al de Comunicaciones De los militares Ahí se hacían los trámites El coronel René Nuño Gracias don coronel Anteriormente era en la quinceava zona militar ¿No? Que te daban toda esa clase Para la mojonera No Es esta de aquí ¿No? Base aérea La avenida Es para allá Es para acá Para donde sea Y aparte es la misma que te estoy diciendo Por eso Ahí ve Y pregunta ahí Nomás que si ven llegar Van a ponerse en armas Güey Pero ahí te van a dar la información Que tú necesitas Ahí grabó Luis Miguel Un video El de la incondicionación No pues gracias por el dato No Ese fue en el En el campo Baja el brazo como de rayo Sí güey Sí Desde que vas llegando Les haces esas payasadas No me trajo ¿No crees cómo te va? Un cachazo a las cartillas Van a llegar Le van a decir ¡Ah mam! ¡Ah Ramón! ¡Ah! ¡Payasito! ¡Otro payasito! A ver pásese A la barra Ya sé Le vamos a invitar Un tawacán Por la nariz Bueno esto fue la información De esa avenida aviación Ahí es en la mojonera Pero no habrá alguien Que nos deche la mano Ahí Es que esté bueno Quieres hacerle un trámite No nomás para llegar Y que me la seguieran Y llevar sus fotos No es que la tienen Que encuartelar O sea la tienes que dejar Un año Ahí Y para que le peguen La hoja A ver A Chayo no vas a decir Que tiene un año Encerrado en cuartel A ver A ti si te van a poner A dar clases O algo así Ya de menos De macrame Ah disculpe Maestro en civismo Es el maestro De educacación Te recuerdo Que soy el secretario De educación Pero ahora vas a ser maestro De radio De televisión Y como ¡Eh Navarro! En alguna ocasión Un amigo le tocó Hacer servicio militar Pero en los ochentas Los ochentas Ahí todavía les daban pistola Y resulta que Iban No me acuerdo si los sábados O los domingos Y tenían Este productos Productos para Para el cabello Ya ves que de ellos Ellos mismos se cortan El cabello y todo Pues resulta que tenían Una serie de productos Que eran para decolorar O pintar el cabello Y se pusieron A ver Los güeros Se lo van a pintar negro Y los morenos Se lo van a pintar de güero No pues acabó El tinte güero Imagínate El Héctor de guacho Hacía la Luis Miguel También No lamentable Y tenían productos Según esto Para el chinar O para lasear El corte El corte Y el porte Si lo traen ¿No? De policía Si Soy soldado Pero del Johnson Porque ya se había despegado Y dice mi amigo Total que la siguiente semana Pues llegaron todos A Rapa Mejor Si hay alguien Que tenga un tío Ahí en la vaga Ahí está Mira Una tía trabaja En la zona militar Le puedo decir A ver si te puede ayudar A liberarla Si por favor No es que el normal Es pegarle una hoja Y un sello Ah bueno Fácil 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 Posible Que tanto es tantito De las diez vueltas Al campo Saludos a mi Cristian Que nos está Escucha Eh Cristian No tienes alguien ahí Salud mi Cristian Si no tiene palos Tacos No lo quieres No 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 Antes me imagino Que era más interesante El servicio militar Porque ahora nada más Es decir vestido Como Como del McDonald's Estas vivos Se llama Eh cualquier cosa Se llama Diego Pregunten por Efraín No este güey Se loco No me respeto Él dijo que Que el servicio militar Ya no tiene chiste Ay Diego Reus No güey De calle Ay Diego Alejandro Reus Nunca diría yo eso Eh Y menos que trabajas En promomedio Es que esta mexicana Solo es colaborar Él realmente es de zona tres Yo nunca diría Que traes un carro verde Mira ves Ya mi Cristian Bien atorado Ya mi Cristian Me va a hacer el paro Que va a preguntar Saludos mi Cristian Un abrazo Muchas gracias Cristian No fomente la huevonía Del señor Flores Oye Y no se calla Y no se calla Ojalá que nunca sepan Quien eres Oye Pero este cuate Se lo brincó El que deberían de reclamar A los militares Es a él No fue Nunca se presentó Al servicio militar No crees que están preocupados A ellos no les importa Si fuiste o no No Le van a poner su sello De inservible a la patria Ay no Inservible a la patria Si lo hacían De hecho Ay no Ya vámonos al reporte vial Ya Tengo bola negra No Pues las dos Ya te las he visto Pegaduro El adhesivo más seguro Presenta Me consta Vámonos al reporte De la movilidad Rápidamente Gracias a nuestros amigos De Pegaduro Por este Patrocinar Vuelvanme a mandar el reporte Porque ya con tanta cosa Ya quedaron abajo Estos mensajes Ya 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 no digan nada Del guacho este Ya Si hay alguien Que tengo un familiar Ahí que me puedo ayudar A liberar Si Ya dijeron que si A mi si me interesa A mi si me interesa Que bueno Bueno Gracias Gracias por tu interés Después de 30 años Exactamente Y no te interesó Cuando tenía que ser Avenida Vallarta Pasando Enrique Díaz de León Rumbo a la Minerga Está hasta la Hasta el Johnson Ok Para pasar Aviación y Vallarta Hasta el Igual Hasta el Johnson Mucho tráfico Déjenme buscarlos Porque hay que dar Un abajo Férense Y de aquí a que me los vuelvan A mandar Bájate Ni que no Déjame abajo Déjame voy bajando A ver más abajito Por ahí más o menos Dale dale Ahí va Si me tronó el cuello Güey A ver Si me Me agarraste chueco No como siempre Güey Es que no te pusiste Suavecito No Tensé el pesco Eso porque no me había No esperaba Que estuve Suavecito Se pone Vitacilina Güey si sentí un tirón Ya no voy a poder Entrenar Ay no Puede Entrenar Esto es bueno ¿No? Choque a la altura De Bugambilias Rumbo a Periférico Sur Un taxi Con un Tesla Papá Ay mi hijo Ay Espero traigan seguro Y pídele a Dios Que el Tesla Este hace Un buen seguro Ojalá el Sur Sea taxi ¿No? Para la mutualidad Como se te ocurra Distraerse atrás De esa camioneta Ah no es carrua Camino real Así al periférico Hasta el Johnson Fíjate que normalmente O sea si 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 te da Este te da algo Ir detrás de una camioneta Porcho Yo me cambio ¿No? Si 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 la neta Yo mejor me bajo Uy Ya no vas a poder Ya no vas a poder entrenar Ya no voy a tener 20 años Sin poder entrenar Me tronó algo Ve pero si nomás Te jale el pescozo No tiene nada que ver Con el Johnson López Mateos Camino Antiguo a Colima Como las tropas De Héctor Ya me van a correr Del trabajo No entendí eso Lamentable el chiste Lamentable Lamentable Periférico Hasta la monja También 8 de julio Y Lázaro Cárdenas Hasta la monja Güey pues donde no Está toda la maestra De tráfico Ya sabes como está Tú también Si ya sabes como está La ciudad Les dije que desde bien temprano Se sentía Muy bien La verdad Está del año El tráfico En la ciudad Este Gordo Yo te cobro 30 mil Te entrego la precartilla Y cartilla liberada Oye pero si le ganarás A algo Si será negocio Si te deja Güey Si deja El sellito te cuesta 50 pesos No manches Y lo demás es pura cartulina Ya pura Además para qué te va a servir Güey pero a ver Para qué quieres eso neta Exactamente Güey es un documento Que como mexicano Güey eso lo debiste De haber pensado Hace 20 años Bueno si yo lo quiero tener Eso lo debiste De haber pensado Ah pues hay 30 mil varos pues Ahora resulta Que quiere ser responsable Ciudadano ejemplar Después de 20 años Que debió de haber hecho Ese trámite 30 bucles Bueno quiero mi cartilla Oiga este Tráfico como el estómago De Héctor Bien lleno Ahí en Colón En Colón Está hasta el Johnson Nos mandan fotografía Gracias Dice Héctor Si todavía A ver Héctor Si todavía A ver Espérate Es que lo escriben Con los calzones A ver Si todavía está Héctor Porque si duras mucho En recogerla Las destruyen Pues él nunca La tramitó Bueno es que yo tengo Cuando queda encuartelada Y no vas a recoger No pero es que Si tengo bola negra Me sellaron con bola negra Yo la tengo mi precartilla Pero nunca la encuartelé O sea no la llevé A que la encuartelé Está fácil Lo tuyo Pero si tienes Ah gracias aquí Si tienes el pie plano Al coyote Al coyote de cuartillas Al coyote Si tienes el pie plano Te lo liberaban Si hiciste todo el trámite O sea fuiste al sorteo Y todo Si Si Te estoy diciendo Bueno Creo que no es tan complicado Carretera de San Sebastián Hacia Santa María Tequepexpan Está hasta el Johnson En todos lados hay tráfico Hasta aquí el reporte De la vialidad En Pegaduro Te apoyamos con asesoría especializada Para que elijas El producto ideal Para tu proyecto Si vas a aplicar Densificador Pegaduro En tu superficie de concreto Recuerda que debes mantener La superficie húmeda Por 40 minutos Búscanos en redes sociales O en Pegaduro.com Pegaduro El adhesivo más seguro Pegaduro El adhesivo más seguro Presentó Botanas de los hermanos Castillo Sabor, frescura y calidad Presentan Vámonos mi Efren Dice mi hermano ¿Qué pasó? Dice mi hermano No seas mentiroso Mi mamá no te dejaba ir Porque le daba miedo Vea señora Lo que provocó Un méndigo temeroso Que no quiere salir Ni a la banqueta Eso es lo que provocó Un inseguro Le hicieron falta A esos desayunitos Allá en la mojona No sabía No sabía tomar camiones Bueno pues Ahora entendemos El por qué es así De sacatón para todo Sí, sí, sí Le faltaron unas cuantas vueltas Con militares Gritándole Y diciéndole cosas Pero bueno Pues formal Empezamos A mí me pasó Yo te estoy hablando Desde la experiencia Otro asustón Échale mi Chespirito Échale mi Roberto Gómez Pepe el Toro ¿Por qué? Es tu camisa de Pepe el Toro Es la de Chespirito No entendía mal el chiste Pero bueno Así está malito Aciértelo Para malos los tuyos Órale Bueno pues decirles Que fue un mal fin de semana Para el fútbol de Tapatío Esto empecemos por orden Atlas perdió el invicto Ante los Cholos de Tijuana Allá en la frontera Y con esto Pues hilaron Ya tres A ver Del mi Atlas No vas a estarte burlando Poniendo ese tipo de fondos ¿Ok? ¿Ok? ¿Hilaron tres qué? Tres jornadas consecutivas Sin ganar Empataron Fíjate cómo son las cosas No venían Oye la gruras Estuvo buena la cenita ¿No? Ya no le deis La fe en ayuna Le hace daño Pero qué sé yo Fíjate que fue un efecto ¿Qué sé yo? Nada Nada El Kingward de nueva cuenta Es como que te pelearon un perro ya Mira lo que son las cosas Atlas venía peleando por el liderato Venían invictos Y de un momento a otro Un resultado lo cambia todo Cayeron dos a cero En contra de los Cholos de Tijuana Allá en la frontera Y de esta forma Como te comentaba Tío Polanco De ser abruptamente Interrumpido por el eructo De Optimus Prime Pues ahora tienen Tres jornadas ¿No? Sin conseguir Un triunfo Empate contra Puebla Empate contra Pumas Ahora derrota contra Cholos Y esto ha causado Pues que hayan perdido Ya algunas posiciones En la tabla general Amanecieron Quintos En este lunes Amanecieron casi como Héctor De Quintos No 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 La verdad no No que era el de la De la 5G Y me consta que no De Quinto no tiene nada Muy Quintilín Bueno Ni tan Quintilín Entonces Pero esa es la situación ¿No? Amaneciste Quinto Oye ¿Qué pasó? Efren ¿Qué pasó? Mándale saludos Saludos Agua Orimila No sé qué dice en el Facebook Saludos al equipo de Neuro Que vamos a iniciar cirugía Pero antes vamos a desayunar Dice Provechito Saludos ¿De dónde no sé? Lavarse bien las manos ¿No? Después para operar También ya en otras Ni modo que no se las laven Ni modo que no se las laven Es una recomendación Pues gracias Señor paramédico Gracias No lo haya aplicado Gracias Gracias No hayan corrido De la Cruz Verde No es ni problema Por saber cosas Cosas básicas Como que la batelengua Se llama batelengua Pero bueno No Sí 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 Es una historia Una revoltura Que solamente él se entiende Eh Omar Hay que hilar las ideas Wey hasta paluchis Ay no te acuerdas La vez que lo reveló No voy a traer No voy a traer Problemas del pasado Ya este programa Y también Ay ¡Ey! ¡Ay tío! Pues las chivas también perdieron Pero esto es de una forma Échale mi chópirás Una forma un poquito más Dolorosa Por decirlo Vergonzosa 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 3 a 2 En contra de los camoteros Del pueblo Yo sé que una derrota Estaba presupuestada De cierta manera Porque el pueblo Venía jugando Mucho mejor Exactamente Pero pues Chivas empezó Ganando 2 por 0 En el primer tiempo Va entrando Chayo Va entrando Chayo Ah no Es que este Pone esa música Me acuerdo De Chayo Así se oye Cuando la dejamos Allí en el Chayo Y Chayo Caminando lenta Mientras los antiguos Espíritus del mal Recuperan su fuerza Y comenzándose A desarmar Se empieza a quitarla Ay la peluca Que se pone Ay pa tres pelos Que tiene la peluca Como se burlan De ella Y luego nomás Se oye En el Miami Lo escuchamos Saludos Saludos Al comandante José Luis Te acuerdas De al comandante No Quien es Le decías amor Ah pero estamos Con la luz apagada No lo vi Saludos Comandante José Luis Un abrazo Para usted Que gusto Saludos Al comander José Luis Que gusto Saber de usted Saludos Bueno pues les comentaba Antes de ser Abrutamente Interrumpido Estamos en deportes Aquí estás Las Chivas ganaban Dos por cero Después del primer tiempo Todo parecía Que podían Conseguir una victoria Más Que los ayudara A retomar posiciones En la tabla Sin embargo Pues ya para la parte Complementaria El Puebla Pues básicamente Fue otro equipo Siento de alguna Forma Que el señor Nicolás Larca Pudo revertir La situación Y de esta forma Fue que los camoteros Sacan un triunfo Importante De tres por dos Ante el rebaño Los goles Cayeron Al minuto cincuenta Por parte de Viste Guieta Al sesenta y siete Por parte de Cortizos Y el setenta y ocho Por parte de Guillermo Martínez Esto hablando meramente De lo del Puebla El caso aquí de Martínez Es que es Es jugador Puro jugador famoso No pues es que Hay que recordar Que el Puebla Está armado Pues básicamente Con las obras De otros equipos Y con jugadores Esta es mi voz Es que es cierto Tienen un plantel De los muebles Por conocerlos Ya que los escucho A diario Y solo Los conozco En mi imaginación Dios los bendiga Posata Si son guys A ver A ratos Vete a la transmisión Y ve a Héctor Mi hija Lo que se ve No se pregunta Elle Resultados completos Les digo Pachuca venció Tres por uno Al Mazatlán Querétaro empató A uno con Toluca Los Rayos del Necaxa Perdieron cero uno En contra de León Los Bravos de Juárez Perdieron dos a tres En contra de Tigres Cholos venció Dos por cero Al Atlas Rayados de Monterrey Cayó dos por cero Ante el Atlético de San Luis Y esto le costó Su trabajo A Javier El Vasco Aguirre Puebla Que mala onda Si Puebla Venció tres por dos A las Chivas América y Pumas Defraudaron con un cero cero Y Santos Laguna Por fin da muestras Debido al vencer dos por uno Al Cruz Azul Con gol también De último minuto Ya noticia internacional Por Roman Abramovich Este polémico Propietario De facilita Y Chelsea Se dio un paso Al costado del equipo Después de veinte años Al mando ¿No? Él se Ya viste a Mauri Si se puede Él es ruso Es cercano A Vladimir Putin Y el Reino Unido Pues Se Había posibilidades ¿No? De que tomara acciones En contra de él Y esto podría afectar Al club Londinense Y fue debido a esto Que tomó la decisión De hacerse a un lado Así que esa fue La situación Que también marcó Bueno El fin de semana Además del triunfo De Rafa Nadal Pero bueno ya Estamos con el tiempo Buenos días Con el tiempo Ganó en Acapulco Ganó en Acapulco Saludos a Rowe Tornelas Es el único Dice Saludos mi Héctor De parte de Franco El único bombero De Tonalá Y la poderosa Orión de Pulver de Guadalajara O sea que él tiene Que abrirle al agua Y agarrar la manguera Y manejar el camión Yo manejé Yo manejé Esa unidad de la Orión Y la choqué Era la unidad de rescate No sé si todavía la usen Pero es la unidad De rescate urbano Cuando hay prensados O algo Pero tú nomás Ibas por el desayuno No Dice Va a haber galletas Esa trae una sirenota Y dice Gritos de perra loca A la ambulancia Lo contrataron de sirena ¿Cuánto se descomponía? Por la ventana Así se oía Saludos 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 Así se llamaba Mi perro también Se murió El Golden Este güey Agarró al Orión De pareja No manches De orioncito Vamos a felicitar A los cumpleaños Hoy en su día Y no sé si mi jefa Ya se Eh doña Elsa Eh doña Rana Ya se habrá despertado ¿Por qué no te ha sido Fálico Cuando iba a ser Esta cochinada Ya no son horas Doña Rana Feliz cumpleaños Y toda forma Abortada Hoy no A ver De Omar Pérez Campos No vas a decir Nada güey Porque ya no está Con nosotros Bueno Saludos a mi jefa Hoy en su día Ojalá y reciba Muchos regalos De sus otros hijos Ojalá materialices El cariño Yo sé Claro Con un buen iPhone Buen iPhone Se lo merece El 13 El 13 Cumpleaños Suqui Ay tío Cumpleaños 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 Ándala 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 Pásensela De pelos Hoy en su día Ya se supo ¿Por qué Adelita no se fue con otro? ¿Por qué tú? Porque su auto no tenía buenas bandas ni mangueras. Para buenas bandas, mangueras y soportes, visita Mundo de Ules. Un mundo de opción para tu auto, camión, taller e industria. Visita nuestras nueve sucursales, mundodeules.com. Por si los Ules, ¡Mundo de Ules! En esta época en la que muchos buscan mejorar su salud y reducir el estrés, ¿sabías que comer nueces y almendras ayuda a prevenir la diabetes, problemas cardíacos y hasta mejoran tu estado de ánimo? En Botanas Hermanos Castillo lo puedes conseguir. Nueces y almendras al mejor precio. ¡Compruébalo! Botanas Hermanos Castillo, sabor, frescura y calidad. Te esperamos en nuestra sucursal de Avenida Cruz del Sur, esquina con Nicaragua, donde contamos con estacionamiento propio. Botanas de los Hermanos Castillo, sabor, frescura y calidad. Presentaron... ¿Cómo vamos a traer el día de hoy el clima? Muy buenos días, mi hermano. Les saludo con gusto hoy en esta mañana fresca en la zona metropolitana hasta 16 grados para el día de hoy, mi hermano, y vamos a tener calorcito. Nuevamente va a estar haciendo la calor. A ver, me le digo, ahorita mismo, ¿por qué tenemos calor? Pues porque... Pues porque ya estamos en otra... Ah, entonces ya dieron el clima, mi compañero. Ya es tiempo. A ver, ¿por qué? ¿Está entrando una onda caliente o qué rollo? Tenemos efectivamente lo que viene siendo esta situación frente 31 estacionario en Veracruz. Ajá. No, pues está bien. Y... Y así. Así el rollo. Así está el rollo. Una onda cálida, ¿no? Oye, dice... La onda y caliente. Dice, ¿verdad? Dice, me encantan como son. Me gustaría tener un marido así como ustedes, que me hagan reír diario. Ni sabes, ¿eh? No saben lo que piden. Ni sabes. Bien, bien, bien. ¿Por qué? ¿Cómo es el que tiene...? Bien, 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 bien. Bien. Nuevamente. Ay, borrachos somos más graciosos. De mano. Calificarían para esposos de la señora. Déjenme le digo que el día de mañana... Mañana chaquetón. Mañana a la mañana. Está fresco, amanecemos fresco. Chaquetón. Ok. Para mañana. Uno, uno o dos. No, con uno no es suficiente. Si aguantas dos, venga, mi hermano, ¿eh? Ya el tercero cala. Pero ya su... Mañana chaquetón. Oye, saludos. Dice, buenos días. El mejor programa. Un saludo para Ale, Maritza, José y Sergio de Tacos de Barbacoa. Marta. ¡Manden algo! ¡Ey! ¡Ey! Marta, manden algo. ¡Manden saludos! ¡Manden tacos, doña Marta! ¿Alcanzamos a Monce o ya no? Sí, sí alcanzamos. Sí, sí alcanzamos. Ya dijo el productor Polanco. Eres grande. Muy grande. ¡Venga, Mance! Buenos días, amigos del Desmorning. Quiero dejarles estas palabras de San Agustín que dicen así. El hombre cuyo destino es morir, hace todo lo posible por evitar la muerte. Sin embargo, no se esfuerza igualmente para evitar el pecado. Aunque fue llamado a vivir eternamente, estamos demasiado apegados a la tierra y poco a los bienes eternos. Y por ello medimos la vida meticulosamente con segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años. Pero la eternidad con frecuencia la relegamos entre los asuntos sin importancia. Nos preparamos de la mejor manera para un viaje corto. Pero, ¿cómo organizamos ese viaje que nunca tendrá fin? Amigos del Desmorning, aquí les dejo este pensamiento de San Agustín para meditarlo en este día. Hasta pronto. Ahí nos vemos. Hasta luego. Adiós. Pérese, pérese, pérese. Buenos días. Buenos días. Ya nos vamos. Ahí estuvo Monce. Es que es grande, ¿no? Muy grande. A mí me agüita. Es muy grande, amigos del Desmorning. Amigos de Galloso. Ya nos vamos. Ya nos va a durar. Ya, 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 ya. Ya quedó bien informado. Buenos días, amigos del Panteón Guadalajara. Buenos días, amigos del Belén. Noticias TMS. Mi hija nos acaba de decir que se nos casa, pero la noticia justo después del desayuno me cayó como bomba. Ahora traigo la panza hecha mudo. Por suerte, tengo el alivio a la vuelta de la esquina. Ahora puedo encontrar la buscapina de siempre en mi tienda favorita.